Entenderos que te digo, me quedó la idea de que Barone resbaló y por eso subió de largo y se llevó puesto al jugador de River. Lo cual no quita nada, la correcta Sansúl de Toya. Va a Terceguet, River quiere quedar en lo más alto del campeonato. Irá David, en un partido que arrancó complicado, lo perdió 1-0. Con el gol de Fondacaro lo empató el maestrico González. Y ahora, minuto 36, Teirossi quiere ser figura. Irá David, irá Terceguet, quiere River. Va David, Terceguet, remata, ¡gooool!